Y como lo hacemos diariamente en Noticias Paraguay nos conecta, hablamos sobre la salud. Y este es un tema muy delicado porque tiene que ver con el tabaquismo. A partir de ese vicio, digamos, a partir del tabaquismo, en realidad son muchísimas las enfermedades que están directamente asociadas. Por eso es que tanto se lucha contra el tabaquismo. Y para conversar mejor acerca de este tema, ya presento al doctor Guillermo Sequera. ¿Estás trabajando fuertemente en este tema, doctor? Comentanos, por favor, cuál es la situación actual de nuestro país. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, vengo de parte del Ministerio de Salud, del área de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles. En No Transmisibles trabajamos todas las enfermedades crónicas en general, la diabetes, la hipertensión, los cánceres en general. Esas son consideradas, doctor, enfermedades no transmisibles. No transmisibles, se agrupan con ese nombre. Como que no se contagian por un bicho, por una bacteria. Y entiendo, doctor, y es un dato preocupante, entiendo que en nuestro país estas enfermedades no transmisibles representan, pero un porcentaje importante de las muertes que ocurren cada año. Totalmente. Más de las 10 primeras causas de mortalidad que tenemos en el país, 8 o 9 son enfermedades no transmisibles. En primer lugar, todas las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, el cáncer. En tercer lugar, la diabetes. En cuarto lugar, están todo lo que es enfermedades pulmonares crónicas. Y varias de estas están relacionadas justamente a un... Con el tabaquismo. Con el tabaquismo. Así es. Y bueno, y como todo 31 de mayo, ¿no? Desde 1987, venimos recordando esta lucha contra este hábito que es bastante dañino para la salud, ¿verdad? Hicimos la presentación hoy en el Ministerio de Salud de los datos que tenemos, ¿verdad? Que podemos hablar de eso. Pero quisiera nomás recordar cómo en el 87, 88, las campañas eran, no fumemos en los transportes públicos, no fumemos... Y eso prácticamente hoy es un recuerdo, prácticamente, ¿no? Desde hace 30 años... ¿Y cambió el enfoque? El enfoque cambió, ¿verdad? El lema de este año está muy relacionado con el impacto que genera para el desarrollo de un país. El consumo, el alto consumo de la población de hábitos tabaquistas, ¿verdad? En cuanto a cifras, ¿qué se puede compartir? Y las últimas cifras que tenemos de una encuesta nacional hecha para adultos en el 2011, que es la última, queremos hacer una nueva del año que viene para ver cómo es esto, porque esto es muy dinámico. Tenemos que el 15% de la población adulta fuma. ¿15%? 15%. Pero si vemos hombres y mujeres, vemos que los hombres fuman 20, 23% más o menos, o sea, uno de cada cinco, o uno de cada cuatro casi. Y mujeres, menos, 6, 7%, ¿verdad? Hay una diferencia. Esto si nos comparamos con la región, somos el país que menos fuma. ¿Sí? Somos el país que menos que los argentinos, que los uruguayos, que los chilenos. Es decir, somos el país que más produce. Probablemente. Pero el que menos fuma. El que menos fuma. El hábito de fumar no está tan arraigado. Pero aún así tiene su impacto, ¿verdad? Si hablamos del 20% de la población masculina, estamos hablando de muchas personas. Y me interesa también hablar de todo lo que es el fumador de segunda mano, el fumador pasivo. Uno puede fumar, tiene todo el derecho de fumar, pero no tiene el derecho de contaminar el ambiente y de afectar a una persona que no fuma que está a su lado, ¿verdad? Es cierto. O sea, solemos escuchar, doctor, eso de que realmente el fumador pasivo inclusive recibe más daños. ¿Eso es cierto? Más daños no. Igual daño, de igual o menos, podemos hablar. Más daños no, pero es injusto que uno esté exponiéndose a carcinógenos, exposición a carcinógenos. Hay 7.000 carcinógenos el tabaco. 7.000 es muchísimo. 7.000 contaminantes, se puede decir, en un cigarrillo. Que producen cáncer, exactamente. ¿Y qué es lo que produce más adicción? Lo que más produce adicción del tabaco es la nicotina. La nicotina. Obviamente, la nicotina. Y es lo que justamente de eso vemos cómo se comporta el tabaco a nivel poblacional. La gente que ya está adicta es más difícil de sacarla. Las campañas que estamos haciendo están dirigidas a esa gente, pero el 90% del grosso del esfuerzo es que nueva gente que no fuma no llegue a fumar, no llegue a ser adicta. Claro, esa es la prevención. Esa es la prevención. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, que no tomen esa decisión de empezar a fumar. ¿En ese sentido hubo algún avance? Porque yo recuerdo que hasta hace pocos años la preocupación del Ministerio de Salud era que cada vez a más temprana edad, adolescentes inclusive, empezaban a fumar. ¿Cómo estamos hoy? Sí, eso es cierto. Cada vez se prueba el cigarrillo más temprano, pero hay menos de que se prueban. Pero cada vez hay menos que consumen activamente el cigarrillo, que son consumidores activos del cigarrillo, que dan por lo menos un cigarrillo por semana. O sea, es decir, se quedan simplemente prueban. Se prueba más temprano. Y hasta ahí. Sí, pero no se consume. Tenemos justamente un estudio hecho, te comenté el estudio de adultos, de la prevalencia de consumo, pero hay un estudio hecho en jóvenes, uno que se hizo en el 2008 y otro se hizo en el 2014. Entonces ahí vemos un poco la tendencia. En el 2008 veíamos que adolescentes de 13 a 15 años, se hizo una encuesta de más de 5.000 niños de diferentes escuelas del país, y veíamos que había un 10%, casi un 8, un 9% de fumadores activos ya en ese grupo de edad, 13 a 15 años, que te decía que fumaban un cigarrillo a la semana mínimo. El doble eran, o sea, eran 12% de niños y 5% de niñas. Seis años después hacemos otra vez la encuesta con la misma metodología y vemos que disminuyó la mitad de eso. Hoy solamente el 5% de los niños de ese rango de edad fuma. Que son otros niños ya, porque estamos hablando de seis años después, ¿no? Claro, sí. Y las niñas sí quedó ahí un 5 o 6% y son los niños los que, los varones los que prácticamente se fuma igual, una equidad de género en ese punto, se fuma muy poco. 5% de los niños, queremos que vayan descendiendo más, ¿verdad? Por supuesto, hay que apuntar a eso. Desde el Ministerio de Salud se hicieron cosas con el Ministerio de Educación, con los municipios, se vino trabajando de manera un poco aislada, y desde el final de 2015, en realidad, el 30 de diciembre de 2015, tenemos la ley que está contra el tabaco, donde prácticamente nos da un poco más de poder. Y cómo se peleó para poder montar con esta ley. Yo recuerdo cómo en el Parlamento, bueno, muchos parlamentarios, así como defendieron en ese momento el proyecto, otros, como Velázquez, por ejemplo, incomprensiblemente, que llegó a ser Ministro de Salud, estaba, bueno, en contra, ¿verdad?, de lo que se establecía. Pero, yendo nuevamente a la posibilidad de tratamiento, ¿qué posibilidades tiene hoy el fumador? ¿Hay algún tratamiento gratuito que ofrece el Ministerio de Salud, como para que ese fumador pueda dejar el vicio? Sí, desde el año pasado se están abriendo clínicas. ¿Hay clínicas especializadas? Especializadas, enfocadas en esto, ¿verdad? Hasta el momento tenemos como ocho clínicas distribuidas en el país, en Asunción, está Linerán, obviamente, como centro de referencia nacional. Linerán es el hospital ubicado sobre la avenida Venezuela. Venezuela, sí. Y sobre Colón tenemos el centro de salud número 3, que tiene, que es un modelo, ¿verdad?, de un centro de baja complejidad, no es un lugar de referencia, porque tiene un equipo preparado para atender esto, ¿no? Desde un psicólogo, un neumólogo, tenemos los equipos de espirometría. Claro, porque la atención tiene que ser integral. Claro, porque el enfoque para el adicto tiene que ser integral, ¿verdad? Tiene que ser acompañamiento, hay una medicación también, ¿verdad? Ahora, tengo entendido, doctor, una relación con relación a esa medicación. Sí. Es un fármaco que empieza a tomar, a consumir, ¿verdad?, un fármaco, pero eso significa que tiene que dejar el cigarrillo, porque tengo entendido que tanto el medicamento como la nicotina actúan en el mismo lugar, por lo tanto, necesariamente deja de fumar y ahí toma el medicamento. En realidad empieza a tomar un tiempo antes, unos días antes de la fecha que él tiene decidido dejar de fumar. Ah, un poquito antes. Un poquito antes, empieza a tomar para que cuando él retire el cigarrillo no tenga los efectos colaterales de la abstinencia, ¿verdad?, que produce la adicción a la nicotina. ¿Cuánto tiempo dura ese periodo de abstinencia? ¿Cuánto? ¿Lo ideal? Depende mucho, esto es muy variado. Hay gente que, hay muchos ejemplos de casos. Depende del ritmo de consumo. También, y hay gente que te puede decir, yo dejé de fumar un día y sin un medicamento, no, hay varias historias de ese tipo. Pero no es solo voluntad, ¿verdad? Hay muchos factores químicos también metidos. Sí. O sea, no es fácil, doctor. No es fácil, no es fácil. Por eso, como te dije antes, las políticas están más orientadas a dejar que la gente ingrese al vicio. Sí. Que es lo que, como te dije al principio, estamos viendo que los jóvenes están dejando de fumar. Hay menos jóvenes hoy en día que fuman, no que probaron. Probablemente hay mucha más gente que probó el cigarrillo que antes. Pero no son fumadores activos. Pero no son fumadores activos, ¿verdad? Y los que dicen, no, pero yo estoy fumando un cigarrillo electrónico. Todo un tema. El cigarrillo electrónico cuando entró, entró como la solución para esto. En realidad tuvo un puntapié inicial muy bueno, ¿verdad? Igual el cigarrillo electrónico tiene bajas dosis de nicotina que producen adicción. Y de los 7.000 carcinógenos que te dije que tenía el cigarrillo común, el electrónico también tiene unos cuantos. Tendrá 70 más o menos. Mucho menos que el otro. O sea, la diferencia es en negativa. Pero igual son carcinógenos que estás exponiendo. Entonces, hoy en día la OMS, la Universidad Mundial de la Salud, tampoco recomienda el uso. ¿Tampoco recomienda? Por esto, porque no libera un poco de la adicción como tal. Y por otro, que como se están promocionando los espacios libres de humo, una persona viene con un cigarrillo electrónico y te fuma y tira un humo ahí. Es exactamente lo mismo. Al final, como que las reglas no encajan para... muestra las contradicciones que puede tener también la regulación del otro. Entonces, mejor se está recomendando. De hecho, no se promociona en la OMS todo lo que es el cigarrillo electrónico y todo lo que esté... Correcto. Y en cuanto a las enfermedades respiratorias, ¿el fumador tiene más posibilidades de desarrollar enfermedades respiratorias y cáncer? Un montón. Sí. De hecho, hicimos el año pasado un estudio, a finales de diciembre, el año pasado presentamos un estudio donde vemos que de las 30.000 muertes que suceden en la Paraguaya al año, el 12% más o menos están relacionados al consumo del tabaco. Es alto el porcentaje. Son casi 3.000 personas al año que mueren relacionadas al tabaco. Estamos hablando casi de 9 personas por día, ¿verdad? Y la carga que eso representa para el Ministerio de Salud, la carga en términos económicos. Económicos, sí. De ocupación de cama, en términos económicos, para el sistema de salud y para el bolsillo de la gente también. También. Sí, es abominable, sí. Suponemos que sí. Doctor, por favor, si puede reiterar estas clínicas para que las personas interesadas puedan acudir. Y muchas veces no es siquiera la persona. Muchas veces son los familiares los que tratan de ayudar al fumador. Así es. Tenemos las clínicas en Asunción, tenemos en el INERAM, tenemos en el Centro de Salud Número 3, tenemos en el Hospital Regional de Ciudad del Este, San Ignacio Misiones, San Juan Bautista también y Guaira. Es cuestión de preguntar. Sí, es cuestión de preguntar. En su servicio de salud. Esto se está ampliando. Este año se van a ampliar a dos clínicas más. En proceso lento también, ¿verdad? Pero esperamos llegar para el año que viene para todas las regiones del país. El programa de lucha contra el tabaquismo en realidad debería tener más recursos como para poder llegar a más servicios. Una última consulta, doctor. Aquel que ya tiene, vamos a suponer, 50 años y dice, pero yo estoy fumando desde los 20 años. Tengo 50. Ya pasaron 30 años como fumador. No me vengan acá con la historia de que tengo que dejar de fumar. Es válido igualmente. Aunque uno tenga 30 años como fumador, ¿se puede empezar? Se puede empezar a dejar de fumar. Claro, empezar a dejar de fumar. Claro que sí. Claro que sí. Es más difícil, obviamente. Pero siempre se puede. Pero podría tener mejor calidad de vida. Claro que sí. Claro que sí. No va a ser la misma de uno que nunca fumó, obviamente. Pero sí, su esperanza de vida va a aumentar el día que él decide dejar de fumar. Acá yo sé que hay algunos fumadores, doctor. Acá en el estudio. Algunos que están tapándose. En el Ministerio de Salud también hay. Bueno, ¿qué le decís? Vamos a dar un mensaje claro a los fumadores. ¿Por qué deberían dejar el vicio? Puedes mirar a la cámara, doctor. ¿Cuál es la cámara? Aquella. Yo tengo varios compañeros que fuman y se me dicen, mira, yo fumo y no me pasa nada. ¿Cuál es el problema? Mi tío fumó, murió a los 90 años y nunca tuvo cáncer. Y yo les digo, si miramos en realidad toda la gente que fuma y la cantidad de cáncer de pulmón, por ejemplo, es que hay, es poco. Probablemente hablamos del 1%, del 2%, ¿verdad? Pero si miramos todos los cánceres de pulmón que suceden en el país y vemos quiénes fumaban, fumaban todos. Entonces, o sea, es cierto, el riesgo es bajo, pero el del fumador tiene casi 100 veces más probabilidad que el no fumador de tener un evento cardiovascular, de un infarto. Uno tiene otra enfermedad, diabetes, algo así, y fuma, más fácil tener otro tipo de comorbilidad. Y como dije, más del 10% de todas las muertes que suceden en el país, o sea, casi 3.000 personas, estamos hablando, mueren al año debido al consumo de tabaco. Y de algo luego te vas a morir, dicen algunos. Escuché por ahí una frase. A mí me preocupa, es cierto, a mí me preocupan las muertes prematuras. Y desde el Ministerio de Salud nosotros nos enfocamos en eso, ¿verdad? Quiero decir que no me importa una persona que muere a los 80 y 9 años, 90 años, me estoy recordando a mi abuela ahora mismo, ¿verdad? No es que no me importa eso. Pero las políticas deben estar orientadas para prevenir las muertes prematuras. Y no puede ser que una persona muera de infarto o de cáncer de pulmón a los 35, 40 años. En plena etapa productiva de la vida. Productiva, padre de familia, sí. Y eso, el tabaquismo está muy relacionado a eso. Correcto, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo, por las explicaciones, las puertas abiertas siempre aquí en Noticias Paraguay. Y a las órdenes también para cualquier información.